Buenas tardes amigos de Pusin Testimonio Buenas tardes Igualmente, una vez más Ay, no puede ser Está ahí técnico Pero no importa Así es No pasa nada Para que vean que estamos Completamente en vivo Fíjate que Armando Armando Briones, Oscar Alcázar Este es el programa de La Casa del Jabonero Ya hice el logotipo, ya lo vamos a estrenar Únicamente Este es el programa Yo creo que El tema obligado, como nos quedamos en el capítulo Anterior, de la semana pasada Era que iba a pasar La expectativa de que iba a pasar Si iba a ser la unidad chévere No es tanto como expectativa Como iba Como se iban a dar las cosas No, pero la verdad es que es un circo Aquí Fíjate que lo que he estado viendo A lo largo de después de que se dio este proceso de elección Lo que he estado viendo Es que tratan a toda costa Sus mensajeros de la 4T O los mensajeros de Morena Tanto los que son afines al gobierno Estos notificados de este ritmo Están tratando de elegir How does La de los cristos, juanistas y guerreristas Están tratando de para tratar de y es una cosa que parece que todos que del pavo que se echaron para atrás y que no lograron hacer la actividad y que fue un pedazo y el problema es que no sé cómo dicen que es un pedazo un pedazo de quién es que es un pedazo de participación primera segunda, no hay un jefe máximo dentro de esos deportivos hasta 15 a menos que tuvieras que pero tú ves a un gran elector en esta alianza simplemente a lo mejor podíamos decir cuando era el tipo que le decían y es un sí yo creo que aquí se fue más un poco de ciudadano y una aceptación que tuvo porque se hubiera sido por los partidos yo creo que Kribe estaba congelado además no era ella y cada quien cada quien a lo que voy es que no puede haber una una designación por parte de como lo tienen a ser en el caso de esta alianza y no es estar a favor de ellos sencillamente es que se se tuvieron que poner en todos los casos los tres partidos políticos de acuerdo para decir bajo la mental o bajo la mental pero era un proceso de acuerdo entre las organizaciones y en el caso de Morena fue evidente que fue el caso de gran elector no más hicieron un circo de los demás perdón decía decía Marzo hay tres tipos de mentiras las pequeñas mentiras las grandes mentiras las secuestras yo creo que aquí evitó la alianza de Bato México evitó la última mentira que es la de la encuesta final evitaron eso porque posiblemente hicieron tuvieron la percepción o la visión de que iban a salir hasta un poco exhibidos hay que decirlo entonces vieron que era menos doloroso y menos costoso políticamente sacar a hasta un chico como lo hicieron ahorita lo estamos viendo en Morena porque uno dice bueno no es que eso no es posible mira Morena quiere estimar a como quiere dar cosas por ahí no es y este Marcio representó no sé si 60 hojas 60 hojas un cuadernillo donde están todas las imaginaciones comprobadas y además con declaraciones de personas testigos con testigos con nombre y todo y además había cuántas ¿te acuerdas cuántos fueron fueron los que hicieron para la división no pero creo que 12.000 en todo el país es una muestra significativa y otra cosa salió a decir la secretaria general que había el voto de una persona de una comunidad por rato no alguien cualquiera que se iban a ponderar los votos o no si ahí está la declaración entonces entonces ah caray iban a ponderar o no no valía lo mismo un voto de alguien de alguien de la o no si hay que no valía lo mismo quien iba a decir quien fue el voto valía hasta la que sea ahí Morena ¿quién? entonces desde ahí y una muestra de los de 1500 y con todas las inspiraciones oye para 60 hojas sacó 60 hojas y 12.500 boletas ¿qué pasó? así es entonces es un proceso la realidad es que es un proceso que es una parza evidentemente fue una serie de pasos que se le dio para persona que se le dio para decidir a su la que se va a ser a la su la la que dice bueno es que ¿cómo es posible que van a arrancar un proceso de esa alta mayor cuando intervinieron los colectores cuando se vieron las programas sociales cuando se dijeron recursos públicos ¿cómo van a permitir que se legitime ese proceso y es cierto y lo dice ¿no? bueno si 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 se compa un bandera esa si su su compañera no 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 es no hacer eso no eso no 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 ¿Cuántos son los favoritos son muchos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos? Yo creo que lo que busca la mayoría es que se vea como democrático. ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos? ¿Cuántos son los favoritos son los favoritos son los favoritos? no puedo hacer eso es tardío es tardío, está dormido pero yo creo que él estuvo yo siento haciendo eso yo creo que yo creo que él estuvo preparando esto de hoy no ocurrió porque perdió esto de hoy es una preparación que ya tiene porque él sabía que lo iba a hacer si, porque yo me pasa ya yo creo que este el que es que me dejó este tinglado y este tinglado de barja fue creada desde hace bastante yo fui directamente pues desde los clientes yo no he probado fíjate que hay si hay esas Quisiera ver, no sé lo que pasa con ustedes, no sé qué tal, no sé qué tal, no sé qué es un informático, en su vida le necesitamos ser también, me quisiera esperar para ver que con Camila él está bien, y cuántas, en Castilla le quisieron ser, cuántos, los federales, porque salió a decir, más conviene el líder del Congreso, que tenía 31, ellos dicen que tienen 100 o más, entonces, yo creo que él está bajando en los Estados, si es cierto pensar que está buscando encontrar su capital político a la ciudad, para poder decir, si todos capital políticos en el país, a ver, esto es lo que yo tengo, si de verdad, si de verdad que ese capital político, que se vean músculos, que se vean músculos, y si de verdad no es, y si se va a otro país, entonces, es que el cliente de la tierra, todo lo que hizo, este, la bacha, el gobierno de la tierra, 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 pero a lo mejor para negociar, pero para negociar, si está dentro de la arena, lo que quiere hacer, luego de la sanción, también es un partido, saben que miren, yo tengo esto, y si no, y si se lleva ese capital a otro partido, no, es cierto, en ese momento, sí, pero porque yo por lo que dices tú, de la cual tiene que haber ahí con el presidente que se va a O sea, efectivamente, en política nada es casualidad, no, no es causalidad, no hay nada casual, no es que hay, nadie se sorprende. Bueno, los que sabemos de política sabemos que no hay sorpresas, la política no hay sorpresas, es una serie de causalidades que van a dar. O sea, claro, por supuesto que están planeadas, están organizadas, pero es que eso mismo se da armando los procesos. Lo mismo se da a nivel popular en los procesos nacionales que en las procesos. Mira, lo que te decía un caso en la formación central, la política, como yo la veo, la política es un sándwich. Un sándwich tiene dos cosas seguras. La tapa de arriba y la tapa de abajo. Es lo único, seguro. Y ahí de afuera puedes meterte frijoles, una planta de pichuda, un mal de papas, de pepinos, de jamón, de mollo, lo que quieras puedes hacer. Lo que tú quieras. No, 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 no es así. A ver, arriba están los que toman las decisiones, los que planean cómo se van a hacer las cosas. Bueno, vamos a ver cómo movemos los millones y ahora vamos a decirles a los operadores cómo son los que van a hacer las cosas. ¿Quién viene a buscar los acuerdos? E, 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 E. El presidente municipal X y en X municipio ve que su contrincante está fuerte para evitar que se no pelean. Los operadores que se no pelean a los operadores en un policía, en un policía con un forceiro que se está produciendo. Esa es la calle en un coche, un coche que se le pone y nosola un mando. No es un problema conciencia, pero no es un problema conciencia, pero no es un problema conciencia. Usted idea, eso, una vez, no es un problema conciencia o un policía. Por eso, es que sería un problema conciencia o un policía. Nosotros decían que el problema conciencia o un policía . Entonces lo mismo en los municipios, tú dices fulanito está fuerte, y le digo miren, hay una cosa, desde mi punto de vista muy personal, desgraciadamente hay veces que arreglan el municipal, todos que arreglan las candidaturas a ver quién va a ganar. A nivel municipal es cierto, si vemos que en Moreña está fuerte, en vez de que se haga un, nosotros sabemos que estamos aquí en este municipio, en vez de que se acabe el candidato fuerte, como en este caso era aquí en Moreña, sacamos a Monteros. Pero mira, ahí te va. Pero en todo caso, cuando hay paciencia, cuando eso suceda, es una decisión actual. Pero cuando no tienes esa decisión en el partido del creyente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es carmita. Esa es lo que vamos a dirigirla. Entonces, vamos a poner el caso que tiene un conflicto perfectamente, se lo ha avisado mucho. El caso de Fernando Alvarez, a la vez. Estaba un conflicto perfectamente, estaba un conflicto perfectamente, estaba. Y luego, este, y la Secretaría de la Comunicación, Atención al lado de la Comunicación Alvarez. Ahora, onto elруж se ha acosurado. En el sentido número, el secretaría de México. Al ciense a un grupo estimado. En el del mundo número uno de quienes tienen, losüman graduating. Entonces, un col через lo leur dio avecgléanatía. Se organizó el desparejo de su país. Así es, ahí se notó que fue nada más para la elección. Le arregló el desmadito, ¿de acuerdo? Le puso de candidato a su hermano, ¿te acuerdas? Le puso de candidato a su hermano, pero así como para darle la estocada en el corazón. Entre muchas otras elecciones. Entonces, ¿qué hizo? Y claro, la manera de que se fueron dando las cosas para que el electorado evidentemente renunciara a esa cosa. Eso fue lo que pasó en la época. Esa era la etapa de la época. En la etapa de la época, lo que hicieron fue estar operando. Los acuerdos con los acuerdos entre localidades, entre grupos organizados, entre partidos públicos. Incluso acuerdos con partidos políticos para que se encargaran. En la etapa de la época, lo que hicieron fue la pincel. Yo, no me llevaba a la mañana. ¿Cómo estaba para que Fernando vaya? Yo no sentía que fuera de la época. Pareciera que todo iba a la época. Él lo sentía. Él lo sabía. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué está operando? La derecha. No le encontré a la parte. El sistema de gobierno. Él era coordinador regional. y en los números iban perfectamente, era la idea de la norma, es que el papel de la norma no era muy difícil, pero tú sabes que la operación en contacto se había, se había viajando en contacto y todo el tiempo, todos los sabros que se dan, los acuerdos, sí, no lo sabía como que pudiera vivir, sí, así fue, a mí me tocó viviendo de cerca y la verdad me sorprendió, lo que pues aterriente que en ese momento yo todavía se veía que había sido en esto, yo tenía muchas cosas, que yo ahorita si me decís, dijo Réplica Morena, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, como la estructura, y el partido ya no dependía de su gobierno, no, exacto si ya tenía, ya hace dos años, ya tenías estructuras, yo no tengo estructuras, yo no tengo estructuras ahí, si, formar las decisiones, yo no la puedo hacer, pero no fueron para las decisiones, y si, si, ya te pretendían que arme la tapa de arriba, la tapa de hablar, pero no, exacto, esas dos tapas son los que ven de manera sincronizada, si no hay sincronía en esas tapas, pero, pero además, y si sabes, pueden cambiar de nivel, o sea, no necesariamente es el que recupera, es el partido de la primera, hay veces que el partido de la primera, todo, hay veces que la cuerdas, en la cuerdas, a ver, en el recuayo de la baraja, así se pega, es una realidad, no lo, no lo creo, bueno, a mi, eso me senate, a nivel nacional dicen, bueno, te dejo Guanajuato, te dejo Querétaro, que los candidatos que van por los partidos son candidatos hay golpes de suerte no todo es no todo el mundo le sale a la perfección a la salto pero tratan de armar la situación de cada uno de los lugares a fin de que el problema es que el auditorio nunca se va a tener en cuenta nunca por ejemplo yo te podría decir te podría preguntar ahorita tu ya viste que Claudia Sheinbaum me fue al frente porque me hizo la a este yo siento que la violación de la violación la violación la violación la violación es como es un negociador porque este grupo es como la violación la violación la violación y después se cruzó y ahí no me va a ayudar con la violación hasta ahorita sin pensarlo es un teatro de Marcelo y únicamente tratando de distraer por un lado tratando de buscar la manera la violación la violación de alguna manera para que haga votos que se diga el electoral la situación es la siguiente yo lo mi cuando arriba se ponen de acuerdo sabes que tú te vas para allá y yo para acá las campañas dejan mucha gente lastimada la gente la gente los genera quedan muy lastimados sobre todo con los contrajes cuando cambiaron la otra fórmula quedan muy lastimados a veces por mucho que te pongas de acuerdo arriba y la única si tú te vas para otro lado te van a seguir pero si tú simulaste y al final te disciplinaste y te vas a quedar entonces dicen que conforme pasa el tiempo Marcelo pierde oxigen para negociar para llegar a acuerdos él dice que yo creo que es como para parar a alguien va a alcanzar también una gira el día 18 la audiencia que se hiciera si, pero está aquí acá como tú lo decías efectivamente va a buscar cuantas canicas traiga y dependiendo de las canicas que traiga está largando la toma de la decisión así es, lo está largando porque precisamente hay un acuerdo con el presidente si hay un acuerdo con el presidente a ver, si no hubiera acuerdo con el presidente inmediatamente hubiera tomado la decisión y anunciado, yo me voy de por él y me voy a hacer tal cosa y hay una cosa que no ha hecho y eso yo creo que es también lo que me despierta siempre sus sospechos sus quejas han sido al interés no ha ido al tribunal a poner su queja si allí pone y expone y expone a la elección entonces tú dices esto sin en serio pero no lo es un hecho pero además de los órganos internos de Morena no, no, pues ahí hay es una señal más del psiquiatra que no ha dicho nada en contra del psiquiatra no, no, nada se echa no eres mutua si eso no, que política no ha pasado en el psiquiatra pero nada es casual eso no es casual mira no se va a trancar con el presidente por una buena sensación que tiene el presidente y el presidente también pues dice que tiene no es que el presidente si el presidente tenía el de él Peñalí tenía el de él por eso no le hizo nada a Peñolito no le hizo nada a Peñolito cuando fue además a él así es pero el presidente me dio una también hay una no se cuantas personas están a la clase pero no, no creo que sean más de diez y las que están creo que ya van a así es ya está por salir y va a pagar nada asi es por que nada ya hay varios personas que dices van cinco años nada Ahora resulta que no le van a cobrar nada de todo el servilabó. Pero este... ¿Pero de los petróleos? También, sí. Ah, precisamente también la... ¿No? Sí, a los petróleos. No es más que una falsa. Por eso te digo, necesitamos entender la gente que nos ve, que nos escucha. Necesitan entender que efectivamente la gente que parece que no es. Tienen que ver señales. Ustedes tienen que estar atentos a este tipo de señales. En donde les dicen, es que ese conflicto no puede sentirse así. No, no puede ser porque no es. ¿No? Así es, sí. Así es, sí. A veces decían que la política era el arte de engañar. Este... Así es. Mírate, lo que yo he dicho siempre. Dice, la política o los políticos son... O sea, para que tengan en sí. Y digo, a lo mejor se me van a venir las mujeres en sí. Siempre, pero esa es una verdad. La gente es que no quieren. A tu pareja, a tu pareja. O sea, quieren escuchar. Quieren oír la verdad. Quieren oír. No, la verdad que... Realmente es. Si tú les dices una verdad, a mí me... No... ¿Qué es eso? No, la mía. ¿Quién la verdad? pero siempre quieren escuchar la verdad y así son la gente si toda la gente le dice si es una verdad hay una palabra que se mandó en la campaña de don su obrador que va a estar mandando en la campaña nosotras siempre hemos tenido la esperanza yo te voy a decir por qué yo lo que vi en las comunidades cuando iba en una campaña local me decían que tenían la esperanza de que si les hiciera su granito si les hiciera su granito siempre tenían la esperanza o sea, no son de alguien exactamente a veces es más fácil para nosotros generar la esperanza porque ya tuvimos el chico la esperanza y es la mejor y va a llegar uno que a ti es una granja y va a estar aquí y va a estar aquí pero por el que llegó y vamos a ir a la esperanza entonces la palanca esperanza ya cambió de dueño así es porque nos dedicamos a un grupo muy modestos para tener esperanza o sea, queremos tener esperanza pero a ver pero a ver son dos etapas hay gente que se amanecí efectivamente lo político se amanecí en un uso de esperanza generalmente discurso de promesas de lo firmo y de lo cumplo ¿y alguna vez acuerdas firmas? yo nunca se acojo nunca se acojo ni eso nunca se acojo es firma de esta parte imagínate bueno yo me acuerdo en esa elección con eso de las firmas así y ven y sin embargo podría ganar es correcto mira a ver vamos a hacer un paréntesis amigos tenemos un testimonio estamos aquí a propósito de que en unos momentos más la presidenta municipal de aquí es quien Montes Barra en su segundo informe de gobierno está citando a la gente a las 6 de la tarde y no podemos hablar de las 6 de la tarde por eso estamos aquí en ese pretexto de que es lo que va a pasar y ver un poquito el movimiento y además de que la vez pasada estuvimos en Bernal los que han sido seguidos ya se van a ser seguidores nuestros la vez pasada estuvimos con el fondo de la Peña de Bernal hoy estamos aquí en el jardín de para que disfruten esta panorámica y que cambiemos de lugar y si quieren venir a vernos aquí estamos si quieren conversar con nosotros aquí estamos acerquense nosotros estamos en vivo los que son de aquí desde el mismo aquí estamos aquí vamos a estar todo un rato si quieren acercarse a la placa si y bueno la Peña también es algo de mi persona ¿cómo va a pasar con la gente? ahora a veces pues no 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 hace nada que no hace nada yo siempre he dicho que para poder y para funcionar hay que estar informando las cosas y que mejor diciéndoles es que amigo me dijo no me dijo me dijo no es una mierda así no pobre no 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 nada para mí no para mal hay que estar aquí para que sea para que vean si les están diciendo mentiras si es cierto lo que les están informando o si no es cierto aquí les van a ver aquí dice que hicieron una calle en mi calle nunca he dicho nada puede ser el caso ¿verdad? que hay que venir para eso hay que venir pero regresando al tema de la política te decía que son dos momentos Armando uno es el el juego de la política de cómo se arma el cómo se arma el templado de este y el otro es ya como se desatriz es el más más de el hecho de la gente es la esperanza que se trata de resaltar la gente para que se quede la gente la gente es un problema la política está llena de diferentes etapas y ojalá que todos se creemos la misma la gente es poco mejor que se no para decirle las cosas como aquí no vamos a andar engañando a nadie de que efectivamente tomes color de rosa o color asimor no pero fíjese que a mí me encantaría que la verdad la 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 desgraciadamente cuestionamos mucho a ver esas dos posibilidades no se nos informan exactamente entonces la mayor participación la mayor participación la mayor involucramiento yo creo que le estamos empezando a la la minoría que vota la la mayoría de la 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 esa primera primera y sabe yo vi un dato ahorita que es impresionante no me acuerdo si es cuando la cita por ahí ya de todos aquellos que cambiaron la no ha sin la 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 Años, que participes, para decir, ¿sabes qué? A la misma. A la misma. Porque yo lo tengo con él, yo lo tengo con él. Yo lo tengo con él. A usted, a usted por la competencia, se ve la verdad, es participación. A usted, a usted, a usted, a usted. Máneo de hacer, a usted, a usted, a usted, a usted. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Para que participara. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Usted, a usted, a usted, a usted. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted. ¿Qué? A usted, a usted, a usted. Igual, a usted, no va a tener por eso que la gente se está haciendo. Ya. O sea, a usted. A usted, a usted también se le recomienda. ¿Sí? A usted. A usted te aprende a corrales. O sea, a usted. A usted, a usted. A usted, a usted, a usted. de la derecha actúan de una manera y aquí se entiende que actúan otra vez en la típica situación en la siguiente en la siguiente en la siguiente en la siguiente Si ya no se ponen fríos, se ponen fríos, se les juegan, si el dicien lo regalaron por día, ya no se vuelven, porque hay más de 20 centímetros que con el dicienzo, entonces ya puedes valorar y decirlo. Puedes decir, no es que para que alianzaran los clientes se hubiera jugado atrás, era un tipo válido, pero si ya se está informado de lo que se hizo, pero no es que se dio más tiempo, como actúa el dicienzo principal en el dicienzo, asesorato de la policía principal, en el dicienzo, en el dicienzo, en el dicienzo de la manera de que no se han decidido. Por decir algo, ¿no? En el caso, porque ahorita acaban de pasar, no sé si viste el video de un bolígadita o un muchacho que no corre en la policía, ahí en la derecha, ¿no? Ah, ahí en la policía nada más. Resulta que agarra un tipo de policía, y lo agarra así, con las manos que nos hace y lo agarra, y lo agarra así. Desde la pobre, que nos hicimos 5 mil milagres, y lo agarra y lo agarra un poco de policía, así es que yo creo, en la cual, a ver, para bien de viento más fácilmente la policía, no se hicieron, no se hicieron, no se hicieron, no se hicieron, no, es que no pusieron denunciar, no se hicieron, 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 oye, ese no es, no quitan las lesiones, a lo mejor con ¿Por qué había policías cachándolo abajo? No le pasó nada. Es que no le pasó nada. Y nomás por esa razón se dice que no nos aventuramos. ¿Sabes qué? Vamos a perder una situación. ¿Y qué pasó? El gobernador inmediatamente no puede atrever. De entrada vamos a suspender el gobierno que no estaba para ahora. Entonces vamos a suspender la situación. ¿Qué no fue el que lo hizo? ¿Qué no fue el que lo hizo? ¿Qué no fue el que lo hizo? Las medidas adecuadas en mi cama 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 cuandougs en mi cama en mi cama ¿No? No sabe, no hay problema. Pero, ¿por qué es ese problema? ¿Por qué no se informa? Es que en el video, ¿no? No, no. Así es. Así es. ¿Viste la nota que no se dio? ¿En el video? Ya a lo mejor estamos en el video. Ya hay que pegarle información. ¿Qué pasa? ¿Si tú estás informando? Porque a lo mejor pueden ser del mar. Imagínate. Ya que se visita la feria. Es como que... Estás informando. ¿Sabes que? Sí. O la persona que se le informó. Se dice, ¿está bien? ¿A quiénes se quieren? El tercer pueblo. Yo también. Pero... Pero ya es impresionante. Es impresionante. Está... Sí. Ahorita, por ejemplo, donde... Sí. Pasearon en el suelo. Ya la red social es así. Es que... Ya no hay nada. Ya no hay nada. No. Nada. Este... A ver, ¿qué pasa? No. 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 Veamos todos al señor Óscar Alcázar. Y que si van a... Vas a... Se va a transmitir el informe de Lupita. Sí, sí, se va a transmitir pronto, vamos a hacer un teléfono y ya nada más que empiece. Y vamos a ver si podemos contactar a alguien, si podemos hacer una entrevista, si puede ver con el teléfono, si tiene un teléfono, si tiene un teléfono, si tiene un espacio antes que el teléfono pueda practicar con él. Si es así, a mí no vamos a ver nada más. Pues amigos, participen. Me gustaría, ahorita tocar un tema en mí, no sé, no yo no say no, no, no. Es n이� Mira que, mira, hay uno de los cursos que están participando,otras y otras, ya no voy a notificar algo. Nada más, digamos dices. El único que veo es que también, las señales que veo, es que también están en concepto. Porque hay señales en donde los liderazgos tendrían contacto en el caso del secretario de la Nación, y es que hagan la justa, porque están diciendo, bueno, pues tienen que reconocer, tienen la fuerza de los ejércitos. Participaron en el servicio de su carga, y si no lo hacen, para nada, para no tener más cultura. Los señales tienen que ser loco, los señales tienen que ser así, pero no. Si no nos toman en cuenta, si no nos toman en cuenta, no nos toman en cuenta. Pero si no nos toca nada, eso es lo que están pidiendo. Es interesante, por eso te decía, que había que analizar, que había que analizar, que había que analizar. Ahí está con esto, sigamos, que vas a pichar, y ahí también, con el cual interna, y por otro lado, aquí está el perro, y está el perro. Entonces, ahora mismo esto está la situación,ажд up a mi persona, y ahí está el perro. Sí, ya está el perro, y está el perro. Sí, ya está el perro, y ya está el perro, y ya está el perro. Si para que, pues conoce a la cara, un poco, si no hay más vivos, es decir, si quieren un perro al perro y se pueden cambiar en posición, lo que se pasa abajo, es decir, y llevamos a la cara, un poco, en la otra parte a la gente en la base de la dirección tecnológica la gente se caliente en el que se va siendo el cagador que está directamente y tiene la dirección del deterioro reconoce tiradas y que el muere donde se vayan a sacar o no yo creo que este proceso va a tener una fractura A esto mismo, yo creo, pero no sé qué es lo que más continúo bien con el recorso. De la única manera en que se han ganado sus problemas a ver aquí entre nosotros, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos y a todos. Es que hoy la que hacen, es que hoy la que hacen, es que hoy la que hacen, es que hoy la que hacen. ¿Qué son de la nación? ¡Sí! ¡Ah, esta hoy la nación! ¿Cómo se llama? Bueno, estos encantadores de la nación. ¿Qué es un ejército? ¡Ah, está muy bien! ¿Te acuerdas de ahí? ¿Te acuerdas de ahí? Estaba nada más para los que llegan a la nación. Es una caída. Se convirtió en la nación. Es un ejército. 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 como nada más, sí, con su orden, con su razón, con su orden. Entonces, estos víctimas que se instalaran en salud de López Obrador, también hemos platicado, ahora que López Obrador empieza a hablar, yo quiero decir, a ver, todavía está muy apegada a López Obrador, no le está bien agradecido, le echándole flores, pero todos los presidentes, todos los ciudadanos que han venido a salir de aquí, todos se fueron a la primera vez, y se fueron a la primera vez, y se fueron a la primera vez, y se fueron a la primera vez. Claro, y dicen que hay una cosa que de lo que vamos a ver, y ya lo vamos a ver próximamente, la de las decisiones que nos entienden, vamos a la segunda vez, para que se nos contemos en el que el mando a suerte, para que el mando sea la primera vez, porque si él se va a a suerte, es que es una cosa que su historia sobre lo que el presidente realmente, como un buen presidente que es lo que el presidente, que es lo que el presidente, que es lo que pasaron a la historia, hay muchísima gente que está convencido de López Obrador, eso sí lo que es, eso sí, fue, yo, 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 tengo que hacer las preguntas, yo veo, yo veo los números, yo veo este, estadísticas, veo todo eso y y yo creo que, pero hay mucha gente que decía, es uno de los que yo no es presidente, pero hay lo que yo te decía, si él quiere pasar de muerte, como un buen presidente, y él le decía, va a dejar que estaba viviendo las decisiones, yo, 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 yo estábamos a conversar nos, comiencias, a una cosa de la presencia. Ya no tenemos, ya tenemos, ya tenemos que ver. Ya vamos ver. Listo todo. Las cosas, muchísimos de trabajo, se trata de él, porque él dice que la gente tiene que hacer con él. Pero no hay en particular. Si él se llama con él, entonces el presidente será el presidente de él, se llama a él, entonces, ¿sabes? a la comunidad, a la comunidad. Por eso te digo, ahorita en la vez se fue a culpa de claro que yo cumplí. En la medida en que la proteja a un país. Pero a ver, ¿qué va a pasar? En la medida en que alguien quise tomar más el poder, ya dentro del partido, dos decisiones, las operaciones incluso, porque al final, el candidato también pueda dar más posición. A ver, ¿qué va a pasar? A ver, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato, el candidato y el candidato, los comités de la formación, todos van a tener claridad. O sea, desde ahí ya está diciendo, para dónde van a dar las personas. Uno va a venir en el Senado, de venir en el Congreso, otro a la Ciudad de México, y no está publicando gobierno. Uno está publicando gobierno y el gobierno. Ya no creen las encuestas, Entonces, dejo ya la discusión muy clara de un lugar partido, en el caso de un lugar partido. Pero ya me escuché, este, tiene un pericorema, tiene un lugar. ¿Se ha pegado? Bueno, ya me escuché, este, tiene un pericorema. ¿Puedo? Pues, ¿qué tiene? ¿Tiene un pericorema? No sé, aquí, mamá, mira, cortes. Es que he dicho, ya está, no lo pide, está más que ¡ah! Que, entonces, ya está en orden, ya está en orden. No, ya está en orden, ya está en orden. Sí, ya está en orden, ya está en orden, ya está en orden. ¿Ya está en orden? No, no sé, no sé, no sé. Sí, yo no crecí cápese ese tipo. para un estar ahí y se va a le quedar de la vida ya entendió no lo van a cumplir tampoco hoy no lo van a cumplir no lo van a cumplir y ahora se sanitarizó con este yo creo que este teatro te va a caer si, hay mucha tela Bueno, estamos hablando más o menos de lo que estamos hablando internacional. Ya, en un poco rato también vamos a empezar a hablar de lo que está pasando. La verdad, en cuanto a dinero, en esta tarde, en cuanto a dinero, 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 en cuanto a dinero. Y como se van yendo los grupos, y las cosas, y las cosas, y empezando a aparecer en cuentas en el Facebook. Y todo lo que dice es que la gente misma la está corotando la gallera, creyendo que cuando se van yendo los grupos, y se acaba diciendo que no van a ser. No me digas que se acuerdan a las cuentas. Me van a masajear. Es lo que se ha dicho, ¿no? Ese es árbitro. Si incluso los políticos no lo tienen que visualizar, se van yendo. Sí. O sea, hay muchos políticos que han caído y dicen que no se pasan en cuentas. Eso es uno, ¿no? Hay gente que vivir. Si ver cosas están siguiendo, se pasan en cuentas. No es posible estar dando cuenta de eso ahora. Sí, ¿no? De acuerdo, y de hecho, si vemos un poquito ahorita el tema de que estamos amigos, no nos vamos a entrar. Sí. Pero hay gente que esta en cuentas, es que cuando llegan a ser... Sonza. Es que el... Así que, el... Es que el. Es que la llamada es eljänitore beautiful, esa es la llama que... ¿Si? Es que, hace unos días que están aquí. Hasta donde yo sé, esta es suena. ¿Qué más que el núcleo de sus cosas tiene? Es la ventaja que a veces no hay, en el paño no veo como donde haya algo, pero si, tú puedes, tú puedes, no, no, yo creo que ahí, si sea lo que más, no está, quizás no vaya a ser sin amor, ya lo haré, pero seguramente va a estar en amor. Yo creo que también hay que hablar, ya estamos empezando a especular, nos encanta la especulación, claro, yo creo que hay que hablar, a ver si para el presidente, fíjate que pedir, aprovecho este asunto que tenemos, ve al Instituto Electoral de Querétaro para ver si nos hace el favor de mandarnos un consejero electoral o a alguien del instituto para que nos explicara un poquito, ¿Cómo está el asunto de la reforma local? ¿Cómo está el asunto de los institutos rurales? ¿Cómo está el asunto de las candidaturas? ¿Cómo está el proceso de la política? Que me preguntaba si parece… Te digo, a ver si parece, le debemos indicar un proyecto para que puedan ver este programa y desde aquí, le digo, necesitamos esa información para nuestra… y las invitaciones ya cambiaron otra vez de estritos así es a los que los que andaban haciendo campaña en Cadereca para o en Ezequiel para una cava y así es ya se les se les agudó el temache sí no es avisado entonces les sentimos también es importante que en este momento invitamos a tener clara la información de cómo se va a dar cómo se va a dar para que no le quede a los dos días se les cómo va a quedar la situación los que sabían mirando así es eso sí no hablamos nada así es también a quién es vocabos de nuevo claro pues amigos de vos en este momento nos estamos escuchando de nada armando algún comentario en final de los videos platícanos rápidamente platícanos tus experiencias personales con este cuero que te vas iniciando en este hacer el análisis qué pasó en la semana qué fue la verdad es claro esta es la segunda así es yo la primera fue hace ocho días yo le decía a Oscar que agradecía la invitación pero que nunca había hecho este ejercicio he estado dejado de la música activa gracias muchas así sin embargo me gusta me gusta estar enterado de qué sucede qué pasa y platicaba yo con Oscar y platicaba cuando nos vamos a veces también hizo la invitación para hacer este este tipo de ejercicio lo cual agradecí este muchos amigos le mandaron le mandaron la entrevista la la link del ajá que fue la el pasado el pasado el pasado y este y les pareció excelente ejercicio digo vamos empezando claro sobre la mancha debemos agarrar un poquito más de experiencia así es y vamos a ir soltando sobre todo yo soltando un poquito porque yo tenía mucha experiencia este intentando temas quizás más cercanos a la gente más cercanos más locales es lo que la gente quiere saber yo creo que este vamos a tener mucha pela de dónde comprar y agradezco muchísimo de eso me gustó todo chulo me está pesando mucho ya me estoy agarrando ya al rato se va a tener que pagar para que este ya te tocará las cabezas me está pesando me gusta mucho pero si me gustaría que si la gente cree que podemos hacer alguna pues si para más que ser alguna buena o alguna cosa que estemos equivocados finalmente yo en lo personal pues no tengo toda la información con dos pero si que se requiere un poquito si necesitamos la participación de la gente para que alimentar nuestros procesos así es que bueno Armando que bueno que tiene es una opción encantada a mí me encanta esto sabes que desde siempre me ha encantado tanto la comunicación en peligro la política y hacer programas de esta naturaleza lo que es así ¿no? vamos a tratar si si sobre todo yo le decíamos que al que yo aceptaba que no he tratado de platicar con la gente política entonces me parecía podríamos hacer algo algo interesante es que en realidad era lo mismo pero vamos a platicar exactamente lo mismo más que ahora lo hacemos en cámaras exacto como coerido yo todavía me bailo ayer no, ya estás más suelto ya, ya pues muchas gracias nos vemos en la semana nuevamente ya ya veremos si vamos a un restaurante o vamos a un otro escenario o nos regresamos al escenario inicial ya lo veremos pero esperen esa sorpresa una otra comentario final nada les agradezco mucho yo creo que para la próxima reunión vamos a ver si alguien te hagan grito ahí con Marcelo a ver si está pegando vamos a ver qué pasa con Marcelo ahora en este teatro yo no creo que haya sorpresas ya pero vamos a ver vamos a ver yo creo que si tengo que generar un momento dentro de Luzumarena que no puede generar más división eso sería más doloroso para ellos así es mis amigos les agradezco mucho que los hayan acompañado en esta ocasión en su programa de la Casa del Cabonero aquí dentro de Voz en este momento soy un servidor Oscar Alberto Casaragosa Armando Viernes Guerra bueno nos vemos en la próxima muchas gracias gracias gracias